Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com Ahorita les voy a enseñar la canción, la de Baby Shark, vamos a empezar Ok, entonces vamos a empezar, esta canción está en el tono de La La voy a tocar primero para que vean como va, después les enseño algo fácil, va así Ok, como digo, muy fácil, vamos a empezar con esta parte que va así Ok, básicamente eso lo vas a repetir tres veces, ok, entonces vamos a empezar Después sigue esta parte que va así Ok, como les digo, muy fácil Y se repite, ok, entonces vamos a tocar todo lento para que vean como va Ok, y después vamos a tocar los acordes, como les digo, están en tono de La Empieza en La, empieza en La y va así Y toda la canción se repite con esos mismos acordes, ok Y ahí estuvo el video Bueno, espero que este video les haya servido, si les gustó no olviden dejarle like Comparte el video y suscríbete al canal que me ayuda bastante y me motiva para seguir subiendo estos videos para ustedes También no se olviden que estoy regalando un minicurso gratis en mi website como tocarchingón.com Si quieren aprender a tocar la guitarra fácil y rápido, visita el website, link aquí abajo también Si quieren probar las cuerdas más chingonas para requintear, requintar sus strings También voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y pues los miro muy pronto en el siguiente video Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!